Ocurrió en una montaña en 1939. Ahora los turistas disfrutan de la nieve. Nadie diría viendo la montaña que hace 75 años pasaron por ahí 500.000 personas, huyendo en tan solo 15 días, carreteras atestadas. Restos de lo que fue un ejército se mezclaban con mujeres y niñas. Todos a Francia. Unos aviones alemanes se van volando. A veces cae nieve, a veces bombas, a veces mitraña. Blancos seguros en el blanco de la nieve. Mi abuelo hablaba de la retirada constantemente. En sueños. Siempre en sueños. Aquellos años volvían por la noche a la cama de mi abuelo. Yo le oía agitado. De día no le gustaba hablar de aquello. Guardaba sus historias en objetos. Y sus objetos con historia en este viejo desvaneo. Yo le preguntaba y a veces él me contaba fragmentos, pequeños detalles. Siempre a regañadientes. Años después, he juntado las piezas del viejo puzle. He reunido los trozos rotos de su memoria. Abuelo, 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 ¿qué te has quedado dormido en el descanso? Estabas soñando con lo de siempre. No, no. Eran otras cosas. Abuelo, ya sé que a ti no te gusta hablar de eso, pero a mí me gustaría que me contaras... Bueno, he leído alguna cosa y he visto documentales y sé que... No sabes nada. Has visto documentales, he visto fotografías y te crees todo lo que te cuentan en la tele. Pero no, eso no es nada. No tienes ni idea. Resulta imposible hacerse una idea de lo que fue aquello. De verdad, por mucho, por mucho que te empeñes en contarlo, por mucho, por muy bien que se describa, resulta inimaginable. Aquellas caras. Aquellas voces, aquel silencio. Nada más llegar a la carretera, siento la nieve bajo los pies. Pienso que debería conseguir unas botas. Ruido de aviones. Nos miramos todos angustiados. Hay un perro debajo de un carro que se niega a seguir ratado con una cuerda y aúlla como un loco. Hay varias personas de rodillas mirando al cielo metidas en una zanja. Pienso si debería meterme con ellos también. Hay un paralítico en silla de ruedas abandonado en mitad de la carretera. Ya no siento frío bajo los pies. Un mojón en la carretera señala Francia, 50 kilómetros. Un soldado, rodilla en tierra, dispara al cielo sin apuntar. Una voz a mi espalda dice ¡Al suelo! ¡Al suelo! Siento la nieve en la cara Mientras escucho las explosiones ¡Abuelo! ¡Cuéntame más! ¡No quiero! Estas no son historias de buenos ni de malos. ¿Eh? No. No te va a gustar escucharlo y a mí no me apetece contarlo. Nada más llegar al camino veo un muerto. Nunca había visto un muerto así, tan aparente. Pienso en decir ¡Eh! Aquí hay un muerto. Pero me callo. Los demás es evidente que lo han visto y pasan sin mirarlo. Como si no estuviera. Están acostumbrados. Hay alguien que hace una broma. ¡Eh! Mira. Ese prefiere quedarse en España a tomar el sol. Algunos se ríen. De pronto alguien dice a mi espalda ¡Eh, chaval! ¿No necesitabas unas botas? Mira. A ese ya no le van a hacer falta. Me quedo quieto. Estoy sudando. Así que ahora tendré que quitarle los zapatos al muerto y dejarlo ahí sobre la nieve. Mejor rezo que seguir andando descalzo. Sigue, ¿eh? No, no quiero. Estas historias no le interesan a nadie. A mí me interesan, abuelo. A mí me gustaría que me contaras esas historias. Porque si algún día se te olvida ya no va a haber... Olvidarse ¿Qué más quisiera yo olvidarse? Mira. Estas cosas se te quedan ahí pegadas en la cabeza y no hay manera de sacarlas. La carretera está atestada. Yo he conseguido meterme en un camión durante unos minutos mientras dure la gasolina. Pero hay una mujer que no ha tenido tanta suerte y salta en mitad de la carretera con una niña en los brazos Hacedle un sitio Llevaosla ya sola Está... Está enferma Tose mucho ¿Qué? Señora ¿Qué está diciendo? Sé que yo no puedo subir pero... Pero ella es muy pequeña y ocupa muy poco Es que no va a aguantar otra noche durmiendo en la nieve ¿Cómo? Vosotros con el camión vais a llegar enseguida a la frontera ¿Qué está diciendo? Es que... Es muy buena y muy formal y muy trabajadora Pero señora ¿Cómo puede usted dejar una niña así enferma con alguien que no conoce de nada? Es que... Es que no quiero que sea una esclava ¿Qué? Yo lo he sido y lo puedo seguir siendo Yo soy buen ganado Yo nací con la correa puesta Pero mi hija no Mi hija no ha de inclinar la cabeza ni ante el amo ni ante el señorito ni ante el cura Señora Si deja aquí a su hija ahora es posible que no la vea más ¡Cállese! Prefiero no verla Yo nacido con el yugo puesto pero ella no Ella nació libre Pero... Pero señora es una locura Está enferma ¿Por qué no se vuelve a casa? Es que... Es que no quiero verla como yo me he visto Vamos No puede ser tan malo lo que venga detrás como para dejar... Ustedes no saben de dónde vengo yo Pero ahora volverán ellos riéndose Creyéndose que somos de su propiedad tratándonos como ha ganado otra vez Y eso no ¡Eso no! ¿Eso os dijo la señora? Pero no tiene sentido Es muy fácil decir eso ahora ¿Y vosotras? Pues nosotros de pronto la fila se puso en marcha y arrancamos ¿Qué? Que de pronto la fila se puso en marcha y arrancamos Solía pasar Te quedabas ahí un rato Que dejasteis ahí a la mujer con la niña Pero estaba enferma Dormía en la nieve al raso Quizás no... Es como no se puede contar nada Ni explicar nada Ni entender nada No se podía parar No se debía parar Te quedabas con aquellas caras y aquellas voces metidas en la cabeza para siempre pero no podías hacer nada Dejasteis ahí a la niña Por lo menos no la atropellaste Seguramente la atropellarían luego ¿Sabes lo que la salvó? Que había tantos camiones que no se podía avanzar muy deprisa Pero si la niña cabe en cualquier sitio No se puede contar Ya te he dicho que no se puede entender qué íbamos a hacer con una niña enferma ¿Eh? No cabía Todo el mundo quería subir Si alguien hubiera dicho algo pero no nos mirábamos y nadie dijo nada No había más sitio Todo el mundo quería subir y las tropas de Franco nos perseguían No, no... No puedes entender No puedes entender No, hombre ¿Por qué hay tanto miedo? Miedo no No, no, miedo no ¡Terror! Medio millón de terrores Cada uno el suyo y todos distintos ¿Y tú también? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tú? ¿Qué habías hecho para tener tanto miedo? ¿Qué? ¿Crees que iba por ahí quemando iglesias y matando curas? ¿Eh? No Espero que no pero... pero no tiene sentido ¿Crees que era un criminal rojo tu abuelo? Tu abuelo Pero si tú ni siquiera has estado en el frente si tú no has hecho nada ¿Para qué cruzas el país como alma que lleva el diablo? Si además tu hermano no estaba con ellos Mi hermano Era comisario de policía Mi hermano Comisario de policía tercero ¿Eh? Comisario de policía tercero ¿Y eso era mucho? Bueno, depende Depende Se presenta Juan Ramírez Comisario de policía Gracias por venir tan pronto Juan Estoy hasta arriba de trabajo Bueno Ya te han dicho que vamos a trabajar juntos ¿No? Sí señor Oye He estado leyendo tu expediente Y eres una persona muy bien formada muy sensata y leal Tu padre ha muerto ¿Verdad? Sí Era el frente Era socialista Ya 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 lo sabemos Pero no te preocupes Hombre Con estos antecedentes El trabajar con nosotros te concede mucho valor Juan Mucho valor Sí Hay gente que abraza nuestra causa por pura conveniencia No, pero tú no Con tu padre luchando en nuestra contra Tú sigues abrazando nuestra causa Eso te da mucho valor No quiero ni pensarlo Que has tenido que Bueno No quiero molestar Bueno Oye Juan A ti A ti ¿Qué opinión te merecen las denuncias anónimas? Desconfío Muy bien Muy bien Un buen policía tiene que desconfiar Siempre En circunstancias normales un buen policía tiene que desconfiar Pero 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 estas no son circunstancias normales Juan Lee esto por favor Hay que advertir a los tímidos y a los vacilantes que todo aquel que no esté con nosotros está contra nosotros Es necesario crear una atmósfera de terror Todo aquel Todo aquel que sea abierta o secretamente amigo de la república debe ser eliminado ¿Qué? ¿Qué parece? Habla Habla con franqueza Hombre Una barbaridad Una barbaridad Es terrible Es terrible Pero es que esto Estas son directrices del mismísimo general Mola Secretas Naturalmente Sí Es terrible Juan Ya lo sé ¿Y sabes lo que es más terrible? Que somos nosotros Nosotros los que tenemos que imponer ese orden Sí, pero Pero el orden Si hacemos lo mismo que los rojos No, no, no No, no Ahí estás equivocado Juan Ahí estás equivocado Nosotros no somos como ellos Nosotros no somos como esos campesinos sin desbastar que van por ahí quemando iglesias y matando curas borrachos perdidos todo el día No, no somos iguales Nosotros traemos el orden a este país Traemos el orden Somos el orden ¿Qué es una denuncia anónima? No es nada Nada Y dos ¿Eh? Y tres denuncias anónimas Si yo ya lo sé ¿Por qué te crees que no lo sé? Ya lo sé que hay peces y algún inocente A ver, pero es que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos ¿Eh? Bueno Vamos a ver Hay aquí un expediente con varios con varias denuncias Algunas son anónimas y otras son de las monjitas Escucha esto No se santiguaba cuando venía de iglesia Ponía mala cara en la procesión Nunca ¿Tonterías? ¿Tonterías? Y por mí fuera Pero ¿qué quieres, Juan? Tenemos que verificarlo todo Hay que verificarlo Es nuestro trabajo ¿De quién se trata? Pues Pues de un chico de 18 años que quiero que traigas para que lo interroguemos ¿Me da el expediente? Sí Eh, otra cosa más Diga, señor Se trata de tu hermano ¿Te fue a detener tu hermano? Pero Pero era su hermano ¿Cómo pudo? No tuvo otro remedio No tenía más remedio ¿Cómo has podido? Que no he tenido más remedio Ya te lo he dicho Madre no quiere ni verte Pues ya se le pasará Así que ahora vas con esos, ¿no? Con esos payasos Cargados de correajes Sedientos de sangre Dando patadas a las puertas Pues es mucho ruido Se trata de intimidar para evitar problemas Y además son ellos los que hacen el trabajo sucio Aporrean un par de puertas y arman un poco de ruido pero pero ya está Hallaran un poco el camino Así luego todo es más fácil No es ruido nada más Joder No te conozco, ¿eh? No te conozco Pues es mi trabajo Soy policía, ¿te acuerdas? Policía Si yo detengo gente Yo no soy juez Y claro Si no te haces preguntas resulta todo mucho más tranquilizador, ¿eh? No es fácil No es fácil Muchas veces los críos se echan a llorar La mujer se desmaya Pues claro que no es fácil Pero yo te puedo hacer ¿Eh? ¿Me puedo negar? No O sea, estos son órdenes Y las órdenes se cumplen No eres tú el que se va a la cárcel No es agradable No, claro Claro que no es agradable Claro Para ellos o para ti Pues para todos Mira Tratamos de que se tranquilicen De De hacer las cosas fáciles Les decimos que es una rutina Pero a veces A veces las cosas se tuercen El hombre no se quiere vestir La mujer te escupe Se Te agarra de la manga Y entonces sí que todo se tuerce ¿Todo se tuerce? ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que esto es una guerra Y que nosotros imponemos el orden Por las buenas o por las más Si te oyera, padre Ni nombres a padre 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 no se educó La razón Amaba la razón Sí La razón ¿Qué vas a decir a mí Que es razonar irse al frente Y dejar sola a tu familia? La razón Un maestro Que en su vida había matado a una perdida La razón Se creía un héroe de novela ¿O qué? La razón ¿Pero qué razón? ¿Pero qué razón? Si esa gente está perdida Estáis perdidos Mira Es igual Me han dicho que esto no es más que un formulismo Una comprobación Había unas denuncias contra ti Te van a tener aquí unos días Te vigilarán Y si no haces ninguna tontería Podrán reintegrarte Me lo han prometido Tú no has hecho nada Bueno Algún gesto Tu manía de no santiguarte Y la bandera que... Vas a estar aquí unos días Igual un mes Y luego ¿Y luego qué? Nada Nada No tienes que hacer nada Pasar desapercibido He dado mi palabra por ti De vez en cuando te van a dejar ir a ver a madre Me puedo fiar de ti Me puedo fiar de ti Pero te escapaste Sí ¿Te escapaste? Pero hace un rato lo criticabas porque me había detenido ¿En qué quedamos? Sí, ya, pero... Él me detiene y yo me escapo Ah, traición Dijiste que ibas a ver a tu madre O sea, él había dado su palabra por ti Tú lo sabías Son cosas que pasan Pero no seas cínico ¿Cómo pudiste? Es posible que no puedas perdonarme, hermano Es posible que no encuentres razones para perdonarme Pero es que tú no sabes lo que es esto Dormimos todos los presos juntos Acorrocaos y sudrosos Ahí para darnos calor Y todos los días A una hora indeterminada Llegan ellos Con una lista en la mano Y entonces el capitán Dice unos nombres Y ellos se levantan A duras penas Pero se levantan Saludan Hacen alguna broma Son campesinos, joder Y saben lo que les espera Y aún así Y aún así hacen bromas Saludan Mientras caminan Sienten en la espalda la mirada de la gente De los demás Aliviaos Porque esta noche no les ha tocado Pero acojonados Porque mañana pueden estar en la lista Y se comportan con dignidad A pesar de que saben lo que les espera Y entonces El capitán nos llama Ellos bajan la vista Mírame Sois más de 300 Y no tengo mucho tiempo Solo te voy a hacer una pregunta Así que piensa bien lo que vas a contestar ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Esa era la última tortura Durante unos minutos El pobre desgraciado Intenta farfullar alguna excusa Librarse Negándolo todo Pero al final da igual Al final El capitán les dice Está bien Y se van por esa puerta Todos los días Igual se van por allí ¿A dónde van, hermano? ¿Eh? Tú tienes que saberlo ¿Ves? Es imposible Que no te preguntes ¿Dónde se van? Es imposible Tú tienes que saber Dónde se van, hermano Tienes que saberlo Tienes que saberlo Tienes que saberlo ¿Me escribiste una carta al irte? Sí Pero no se la di Vaya ¿Y de qué hubiera servido? ¿Eh? ¿Para qué? Una carta Bueno Quizá él Él se hubiera sentido mejor Si hubiera sabido que tú No, él me detiene Yo me escapo Ya está ¿Qué más explicación quieres? Si él te hubiera sacado de ahí Sí Eso es muy fácil decirlo ahora Pero entonces Cada minuto Cada segundo Era un suplicio Me acuerdo de un día Que el capitán Llega Llega Y mirándome a la cara Va y me dice ¿Tú qué opinas de Jesucristo? ¿Estás temblando? ¿Qué pasa? ¿Te da miedo contestar? La pregunta no es muy difícil, ¿no? Me han dicho las monjitas Que no lo quieres mucho Mira, chaval ¿Quieres que te diga lo que pienso yo? ¿Eh? Jesucristo era un rebelde Un desarrapado Con nosotros no hubiera tenido buen final Ya me entiende Pues Pues yo he oído decir Que Dios está con ustedes Muy bien, chaval Muy bien Dios está con nosotros A Dios le gusta el orden Como a tu hermano Pero Jesucristo Esa era otra cosa Estaba contra el orden, ¿sabes? Ahí se lo hubiéramos fusilado Sí El cielo es como España Dios está con nosotros Pero Jesucristo con vosotros Los padres contra los hijos Pero no se te ocurra decirle a las monjitas Que yo te he dicho esto Solo quería coconarte, abuelo Sí Pues lo consiguió, ¿eh? Pues te estaba vacilando Sí, ya Oye ¿Tú crees que fui un cobarde? Hombre En la cárcel lo pensaba todo el mundo Fíjole, él tenía miedo Claro que tenía miedo Estaba acojonado Acojonado Sí, vale Era un cobarde Tienes un abuelo cobarde ¿Qué le vamos a hacer? No sabes qué te digo Que conocí a muchos valientes en la guerra Y llevan más de 20 años muertos Lo malo que tienen los valientes es eso Que se mueren muy pronto Eh Tú eres el hermano del policía, ¿no? Me han dicho que te dejan ir a ver a tu madre Oye O sea, que mi hermano A mí, mira Esas cosas te las dejas para el capitán Yo solo quiero que mañana pases por mi casa Y le digas a mi mujer que se vaya Que se vaya, ¿me oyes? Que no me espere Leirás que te lo he dicho yo Pero, ¿y si no me conoce? ¿Y si no me cree? ¿Qué? Pues insiste Cuéntale lo que pasa aquí ¿Y por qué no se lo cuentas tú? Yo no sé escribir Pues yo te lo escribo ¡Que no hace falta! El mensaje no es muy largo, ¿no? Tú no eres el hijo del maestro Pues con tu cultura y tu instrucción No te va a costar retenerlo Oye Si Si quieres que le escriba esa nota a tu mujer Es porque Es porque aquí corremos un grave peligro, ¿no? Correr peligro ¡Qué fineza! Mira, Zahar Yo aquí ni corro peligro ni dejo correr Yo de aquí no se hago Eso es desgraciado porque tampoco salga ninguno Eso Solo tienes que decir a mi mujer Y que se vaya, ¿me oyes? Que se vaya, que lo haga por los hijos Pero que se vaya Que no me esperes Sí, sí, sí A lo mejor mañana no puedo Pero si quieres ¡Mejor mañana es que otro día! ¿Qué? Lo que voy a hacer es que mañana no te vuelva a ver aquí ya ¿Eh? Te veo Te veo por la noche Cuando viene La cara que se te pone Y me da a mí Que a la primera de cambio Vas a poner tierra por medio Ya me entiendes Yo no soy ningún cobarde Mira, que a mí no me entiendes Que a mí me es igual Que no, que yo no soy ningún cobarde Te he dicho Que quiero que lo sepas Yo no soy ningún cobarde, joder A mí no me da miedo la muerte La muerte no es nada Es un minuto, joder A mí lo que me da miedo es Cagarme en los pantalones Y caerme de rodillas, ¿eh? Como un cobarde No ser capaz de mantener la dignidad Cuando nos llaman Y poder mirarlos a la cara Como vosotros Eso es lo que me da miedo La gente leída decís cosas raras Como de novela Mira, Zabar Aquí todos sabemos cómo funciona esto Si te van a matar No lo vas a arreglar llorando Y por más que llores No te van a dejar de matar Así que me hay que darle más vueltas Y además tú no te tienes que preocupar Zabar Que tú mañana ya Oye ¿Qué? Si yo mañana cuando vaya a ver a mi madre Me escapo ¿Tú crees que ¿Tú crees que mi hermano me lo va a perdonar? ¿Yo qué sé? Yo soy un hombre sin mucha cultura ¿Te lo perdonarás tú? ¿Qué? Que si serás capaz de perdonarte tú No lo sé No lo sé No lo sé Pues si tú no sabes si te vas a perdonar ¿Cómo vas a saber si te perdonarán el hermano? Se me loco ¿Te perdonó tu hermano? Ay pobre hombre mi hermano Pobre hombre ¿Y tú? ¿Te perdonaste tú? Mira Yo me di cuenta enseguida que no había tiempo ya para perdones Que esas son cosas que solo salen en las películas Que si quería mantener la vida Tenía que huir Sair corriendo Huir Iba a ocupar todo mi tiempo y toda mi cabeza Con las tropas de Franco detrás Largarme de ahí Iba a ocupar todas mis energías Ni maletas Ni remordimientos Ni perdones A comer Y a andar Y cuanto más ligero de equipaje Mucho mejor Mira La gente La gente llenaba baúles Sin maletas Con todo lo que dejaban de la vida Que dejaban atrás Y al final Tenían que dejarlo ahí a mitad del camino Porque las cosas pesan ¿Sabes? Pesan ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puedes arrastrar un baúl como este? ¿10 kilómetros? ¿15 kilómetros? ¿Cuánto? ¿Cuánto eres capaz de arrastrar una maleta como esta? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo? Al final Al final la gente lloraba Y tenía que dejarlo ahí Era un espectáculo ¿Eh? Las carreteras llenas de baúles Sin maletas abandonadas Y por si no fuera poco Vinieron los cabrones ¿Quién? Ah Eso tú no lo sabes, ¿no? Eso no sale en casi ningún libro Al principio Aún tenían la decencia de ocultarse Pero luego no Luego llevaban con navajas Y rajaban las maletas Y se lo llevaban todo Mira Recuerdo a una mujer Que se enfrentó a uno de ellos Oiga Oiga ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Me llevo esto que está aquí tirado Es mi ajuar Está bordado Mire Lleva mi nombre bordado Llevo desde los 15 años Bordándolo Pero lo ha dejado aquí, ¿no? Es mi ajuar Y usted me lo está robando Eh, eh, señora Que yo no me llevo nada Que no sea mío, ¿eh? Pero esto lo ha dejado usted aquí tirado, ¿no? No No A ver Señora Señora, no se me ponga así Mira, yo si quiere se lo dejo Se lo digo con todo el respeto Se lo dejo Pero Pero es que si yo Si yo dejo esto aquí Pues va a venir otro y se lo va a llevar Y estas sábanas son buenas, señora Pero ¿cómo pueden ustedes dormir en las sábanas de otro? Señora Cuando se ha dormido muchas noches al raso Uno no tiene esas finezas ¡No toque la sábana! ¡Pues tome el asa ahí! Te asa al aire Como una bandera blanca Egoísta Prefiere que se pudran ahí al sol Que quedárselas a un pobre, ¿no? Egoísta No las quiero Y ahí se quedó la mujer Con las sábanas de su boda Tiradas ahí en mitad de la carretera Esos ¿Eh? Esos Fueron los Los que se quedaron en España Los fascistas Mira, una vez Una vez me enfrenté a uno de ellos Con la pistola que me había dado padre Bueno, pero ¿a ti qué te había hecho? O sea, ¿qué te había hecho a ti? Tú eres pobre y es normal Que si ves el monte abandonado de maletas Cojas lo primero que te encuentres Y hagas con ello lo que puedas ¿Eh? Ahí va el botín, ¿eh? ¿Tú qué quieres, cagal? ¿Eh? Mira Si eres de los que se baño con esto No te estoy molestando, ¿eh? Y si quieres coger algo Te vas a esa parte de allá Que en esta ya estoy yo Joder Lo tenéis todo bien arrasado, ¿eh? Bueno Aquí cada uno coge lo que puede Los que se van también cogen cosas, ¿eh? Lo que pasa que como van andando Las llevan un rato y se cansan Normal Otros se las echan al camión Trabajo en balde Porque cuando lleguen a la frontera Los gendarmes No, ¿eh? Eso hacen los gendarmes, ¿no? Lo he visto yo, ¿eh? Ya, ya Lo he visto yo Claro, claro Y para que se la queden los gendarmes Te la quedas tú, ¿no? Mira, Azar Yo... Yo veo esta procesión Mira, parece una procesión Arrastrando todos cosas inútiles Cada uno con su cruz Míralos Con las mejores ropas que tienen Por estos andurriales Y los militares cargados como muras Calla que me Me dijo ayer un sargento Que les habían traído hace tres días Un cargamento de escopetas nuevas Sin balas ¿Para qué? ¿Para qué se las dan? Las escopetas vienen de Francia Y tal y como vienen de Francia Vuelven a Francia sin dispararse Y los desgraciados cargados como unas muras Mira, esta Esta sí que tiene balas Oiga, oiga No, no No me voy a disparar Oiga, oiga Perdóneme si le ofendiste Si yo no me he metido nunca en nada Que por eso me quedo yo Mire, que un hermano mío es falangista Pero un primo mío murió con los replicanos en Teruel Por favor, baje esa pistola Por amor de Dios ¿Me mataste a aquel hombre? ¿Me mataste? ¿Me creo que fueras capaz de hacerle pagar a aquel hombre? ¿No? ¿De tu padre? ¿No? ¿De tu madre? ¿No? Oiga, oiga, que llamo esto por necesidad Necesidad Oiga, oiga, si usted se quiere pasar mucha Yo nomás cojo lo que se abandona Si no, se quedaría aquí y se pudriría Hombre, no, no Guajas a pistola, no vayas a hacer una barbaridad Que yo nomás me aprovecho Claro, te aprovechas, ¿no? Te aprovechas, cabrón Te aprovechas Que es mejor que se quede aquí y se pudra Lo sacaré, no es ningún delito Oiga, perdóneme, pero ustedes se van Y me da que para días vuelven Si yo nomás cojo unas sábanas Y yo no tengo sábanas ¿Y qué más? ¿Eh? ¿Y qué más has cogido? ¿Qué más? ¿Eh? Que yo no me estoy haciendo rico con esto Que aquí pasa mucha gente pero pocos potentados Que ayer no coge más que fotografías Que yo no las quiero pa' nada Que son de gente que no conozco Y las cartas igual yo tampoco las toco Que son cosas propias de la gente Y los papeles tampoco los toco, de verdad, ¿eh? Mira, el día que te sale una maleta buena Te la llevas a casa con toda la ilusión Y te sale llena de papeles Se te pone una mala hostia que no te puedes imaginar O sea, que tiras las fotos y las cartas de la gente Y te quedas con todo lo demás, claro Claro Con todo lo que puedo Menos los libros, ¿eh? Que los libros tampoco los toco, por si acaso Hay muchos libros que le interesan, ¿eh? Sobre todo al principio del camino Se ve que la gente que se marcha valora mucho estas cosas Pero claro Como pesan Pues es lo primero que dejan Pero ya le digo que yo los libros tampoco los toco, ¿eh? Por si acaso son rojos, ¿sabe? Sí El otro día Uno de mi pueblo Cogió unos libros Los fue a vender Y casi lo fusilar Claro ¿Sabe? Como no entendemos de letras No los distinguimos Y fue a venderlos Y le dijo a un falangista ¿De quién son estos libros? Míos, dijo el desgraciado Y casi lo fusilan a mí mismo ¿Sabe lo que lo salvó? Lo salvó Que pudo demostrar que no sabía leer Para que vea Fíjase Si era un alfabeto Que al final tiene sus ventajas Oiga, no Venga, no me apuntes tanto Que tampoco es para tanto Mira ¿Sabéis cuál es el secreto? El secreto Está en venirse aquí Cerca de la frontera Las cosas buenas El ganado Las vacas Las ovejas Las joyas Si no, se lo dejan pasar Yo no sé por qué Imagínate tú Con una vaca para ti solo Mira 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 lo que me he encontrado hoy ¿Sabes lo que es esto? Mira Una máquina de hacer retratos Está buena, ¿eh? Funciona ¿Cuánto te pueden dar por esto? Cállate No, para ti Para ti Te lo doy Te lo doy Si te vas Cállate 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 Es muy fácil Ser un asesino Cállate La verdad La verdad La verdad Mira La memoria es muy engañosa Hijo Y te cambia las cosas Que tienes dentro Me dolía el estómago de hambre Eso es verdad Y por las mañanas Cuando me fumaba una colilla En ayunas Tenía náuseas Eso es verdad También Y tu abuela Es verdad Es verdad Rosa Rosa ¿Qué? Me voy No sé Te esperaré Claro Cuando pase todo esto En unos meses ya podrás volver Si tú no has hecho nada Pero ahora Ahora es mejor Mientras dura la confusión Y aclaran quiénes son los criminales Mientras iban a ser un par de meses Como mucho un año ¿Un año? ¿Un año? Pero ¿Pero por qué había de ser tanto? Yo no puedo aguantar un año sin verte Entonces ¿Por qué no te vienes conmigo? Es que Es que yo no quiero correr peligros Por esos mundos Yo no tengo ninguna necesidad A mi madre le ha dicho el cura Que solo los criminales tienen que irse Pues yo me voy No he querido decir Yo me voy Y tú eres mi mujer Ahora dicen que ese matrimonio No va a valer nada Que al no ser por la iglesia Que me da igual Lo que digan los papeles Todo el pueblo sabe Que estamos casados Y si es por eso Te vienes conmigo Escríbeme No se te ocurra No se te ocurra escribirme Ya conoces al cartero Pues a tu madre No No, por favor No, Rosa Que piensen que estamos peleados Que no sabes nada de mí Y si te hablan mal de mí Por favor no me defiendas Yo nunca Por favor, Rosa No me defiendas Por favor Por favor Mira Si te pasara algo Por mi culpa Mira, por favor Nuestros ponientes General Kate Podellano ¿Qué le pasó? No quiero hablar Lo encaselaron Lo violaron Lo fusilaron Se me hizo con un cabo de la Guardia Civil Se hizo monja Se murió esperando Todo eso que dices Es igual de posible E igual de absurdo Sabéis que no debiste dejarla Claro que lo sé Eso lo sé ahora Ahora sí que lo sé Tú has leído la historia Pero yo he vivido la guerra En la historia sabes lo que va a pasar En la guerra no En la historia lees un libro Y sabes quién es el bueno Y quién es el malo Quién va a ganar En la guerra no En la guerra ni siquiera sabes Si vas a estar vivo Al día siguiente Dormimos en la trinchera Y nos despierta El ruido de los aviones Nada más despertarnos Comenzamos con el cachondeo Venga, daros prisa Que nos persiguen los nacionales Mira A mí me persiguen los nacionales Y mi hermano Vamos a seguir allí Con el cachondeo Cuando de pronto Oyes un ruido en el cielo Oye, otra tormenta Pero no No es una tormenta Son bombas Nos están bombardeando ¡Una bomba! ¡Una bomba! ¡Ay, qué estacado! ¡Compañero! ¡Compañero! Estás entero Pero no lo sé Dímelo tú ¿Cómo estás mirando? Joder Joder Yo te veo bien Yo a ti también Joder, pensé que no lo he contado ¡A ver, colillas! Vamos a ver Unas colillas Unas colillas Ahí estamos Vamos a seguir fumando Y de pronto De pronto notas algo raro Hace un rato Como a diez metros de ti Has visto a una mujer Muy guapa Con un niño en los brazos Y otro niño cogido de la mano Entonces el niño que iba cogido de la mano Viene hacia ti Por favor Por favor, ayuda La explosión ha arrancado a mi hermano De los brazos de mi madre Mi hermano se ha caído al suelo Y un camión ha aplastado a mi hermano Mi hermano está muerto No sabemos si por la explosión o por el atropello Pero Pero caso es que está muerto El niño está muerto Y hace un rato estaba vivo Tú estás vivo Pero Pero podrías estar muerto Esto es Es terrible No, no Lo más terrible viene después La muerte es muy digna Por eso sale tanto en las películas Lo más terrible viene luego Porque tienes Tienes que quedarte ahí Sabes que tienes que quedarte ahí Y ver como el coche da marcha atrás Y deja al descubierto Los trozos del niño Y como la madre Aúlla Intentando recomponer Lo que queda de su hijo Y como los coches que van detrás Empiezan a tocar la bocina No se han dado cuenta Pero no tenemos tiempo de parar La caravana no puede detenerse Y como el conductor del coche Empieza a farfullar excusas Que no lo había visto Te dan ganas de meterle un tiro Para que se callara No, lo terrible no es eso La muerte es muy digna Por eso salen las películas Luego te tienes Que poner a andar Otra vez Y ver como los demás Miran de reojo Aliviados Porque la bomba Ha caído unos metros más allá Abrazados A sus hijos En silencio Y tú tienes que seguir andando Escuchando los aullidos De la madre No La muerte no es terrible La muerte es muy digna Por eso salen las películas Lo peor bien después Los muertos se quedan Y tú te llevas toda la miseria Silencio 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 Así dice que avanzar todo el mundo ¡Franco arriba! ¡Franco arriba! ¡Franco! Que tengo que entregarse la ¡Franco arriba! No te entiendo No te entiendo No entiendo No entiendo Mira No puedo darte la pistola de mi padre No puedo No Vos las ferré Si vous souhaitez Aseguir No Mira Mira lo que hago con la pistola de mi padre ¡Suscríbete al Espanyol! ¡Suscríbete al Espanyol! ¿Qué más quieres? 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 Faites gaffe a vuestra muestra. Vamos a intentar la volar a los otros. Faites gaffe. ¡Gimela! ¡Gimela! Si vos vouléis vendre, ¿combién? ¿Combien? ¿Vos vouléis? ¿Combien? ¿Qué? ¿Me quieres comprar los prismáticos? ¡Vos comprare los frances, pero no! Es que no son míos. Son de negrín. Pero como no sabemos dónde vive... Cuando pase por aquí, se los pagas a él, ¿vale? ¡Gimela! ¡Combien! 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 Que no, que da igual, quédatelos. Si te puedes quedar todo lo que quieras hombre, quédatelos. Para ti. René. René. ¡Vos a los révessemos! ¡Ale, pase! ¡Pase! Bonso, ¿eh? Te compró los prismáticos. Era un buen hombre, ¿eh? En todas partes hay buenos hombres. Y en Francia también. Nos llevan por los pueblos escoltados por los soldados. En algunos sitios nos saludan y nos dan pan, chocolate. Hay un hombre que escupe al suelo cuando paso por su lado. Y dice algo que no entiendo. ¡Eh, chica! ¡Chica! ¡Chica! ¡Muamacel! ¡Chica! ¡Muamacel! ¡Parla español! Oye, ¿qué ha dicho ese tío? Que no lo entiendo. ¿Qué os coméis el pan de los franceses? ¿Qué? 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 Oiga, que no es verdad. Que nosotros no hemos venido aquí ahora. Oiga, señorita, dígale que no es verdad. ¡Oiga! ¡Eh, señor! ¡Señor, tenga su pan! ¡Que no lo ponga! Oiga, oiga, yo no haría eso. Ustedes son muchos. Y no todos les van a dar pan. Y además le recuerdo que aquí su dinero no vale nada. Pero es que... Es que no es verdad. ¿Pero cómo pueden pensar eso? ¿Eh? Pues... ¿Lo piensan? Lo dice la radio y los periódicos. ¿Y usted qué piensa? Bueno, no sé, mucha gente no sabemos qué pensar. Es que se dicen tantas cosas que ustedes... Eso piensan. Yo no creo que todos sean unos asesinos, pero que una gran parte... Eso piensan, ya. Es que en la radio... En la radio dicen muchas cosas. Dicen que han matado curas y monjas. Sí. Y que quieren imponer el comunismo. Que quitaban la tierra a la gente que la tenía. Y mire, señor. Aquí la gente no tiene mucho. Pero algo tiene para vivir bien. Y deben perder. Es que no es verdad, joder. Nosotros somos luchadores contra el fascismo. ¿Eh? Y no somos mendigos ni perigüeños. Bueno, eso lo dice usted, pero... Imagínese... Imagínese que a su pueblo, a un pueblo como este, de unos mil habitantes, en un día llegan... ¿Cuánta gente ha venido hoy? Diez mil, veinte mil. Imagínese que llegan a su pueblo hambrientos, harapientos, con la cara demacrada, con la mirada... Ya, ya, sí, pero nosotros no somos así. Eso lo dice usted, pero... Pero mírese. Me miré a sus compañeros. Cuando tu abuela dijo eso... ¿Era la abuela aquella señora? Cuando me miré... Y miré a mis compañeros... Andrajosos, sucios... Comiéndose el pan que los franceses les daban, algunos por compasión y otros por miedo... Me eché a llorar. Lo siento, señorita. Lo voy a llevar con puta vida. Oiga... Oiga... Que usted no... Usted no me parece de esos delincuentes que queman iglesias. Gracias. Oiga... Perdóneme si le he ofendido. Y además no debe llorar, porque como lo vean débil... Espere... Por favor, tome. Por favor... Tome. Y no vuelva a tirar nunca el pan. Porque eso no es orgullo, eso es estupidez. Y... Deje ya de llorar, que me está poniendo nervioso. Lo siento, lo siento. Bueno... Hasta otra. A ver, señorita. Señorita. Perdóneme. Perdóneme, es que... No entiendo nada de francés. Y no sé... No sé por qué los soldados nos están diciendo todo el rato... Olé, olé. Olé, olé. Sí. Olé, olé. Para que nos movamos. Olé, olé. Olé, olé. 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 Pensaba que nos oléaba. Cómo a torre era... Tienes que aprender francés. Que gruto. Hacías meses que no me reíes ni lloraba. Ya eran dos minutos... Me río... ...lloro. Olé, olé, olé! Bueno, señorita. Espero volver a verla pronto. Para charlar y eso. Es que me ha parecido usted una señorita más simpática. Bueno, que me tengo que ir, ¿eh? Y acuérdese. ¡Olé, olé! Madame. Ya sé que le prometí volver a verla. Pero no he podido. Los soldados nos tienen retenidos en la playa. Somos muchos. Con las ganas que yo tenía de ver el mar. Dicen que esto es un campo de concentración. Pero aquí no hay barracones ni nada. Lo peor es el aburrimiento. Todo el día sin nada que hacer. Hacemos de todo para pasar el rato. Hasta teatro. Hacemos. Queridos desgracias. Perdón, perdón. Queridos residentes del campo de Algerés y Remer. Van ustedes y para endulzar estas largas noches de invierno. Un diálogo cómico entre un refugiado de aquí del campo y su madre que está en España. Ya verás. ¡Ay, hijo mío! Que me han dicho que te han metido los franceses en un campo de concentración. ¿En un campo de concentración? No, madre. Que los han traído a la playa. ¿A la playa, hijo mío? Sí, madre. Que los franceses no tienen mucha simpatía y como saben que nos gusta el agua, pues no nos dejan salir de aquí en todo el día. ¡Qué bien! Sí. Hoy pisistamos en febrero. Ten cuidado, no vayas a coger frío. Ay, no se preocupe, madre, que el frío ya lo traigo yo de España. Ah, hoy ponte al sol, ponte al sol. Aunque no quiera, madre, aunque no quiera. Porque aquí como no hay ni un barracón ni una triste sombrilla, todo el día al sol. Por la mañana a la playa, por la noche, ¡ala! ¡A dormir en la arena! ¡Qué bien! Oye, oye, ¿echar de menos España o qué? Para nada, madre, para nada. Que nos han puesto unos soldaos negros, como el tizón, que nos están todos ya apuntando. ¿Para qué no echamos de menos España? ¡Qué bien! Oye, ¿te dan bien de comer o no? ¡Oh, muchísimo bien, madre, muchísimo bien! ¡Unas judías! ¡Con proteínas! No tienen nada de carme. Pero hay unos bichicos pequeños que son tantos y alimentan muchísimo. Todo es alegre y triste a la vez. La música, la gente. Le he dicho que cantamos tangos. Queridos héroes de la República Española y prisioneros de la República Francesa, para todos ustedes va este tango. Somos los tristes refugiados que de España venimos después de tanto andar. Hemos cruzado la frontera a pie por carretera con nuestro ajuar. Mantas, macutos y maletas, dos latas de conserva y algo de humor. Es lo que hemos podido salvar después de tanto luchar contra el fascismo atrás. Y en el campo de ángeles urneros nos fueron a enterrar pa' lo comer. Señorita, no quiero que se preocupe por mí, si apenas nos conocemos. Tuve un poco de diarrea, pero ya estoy bien. Paso un poco de frío nada más. Pero de verdad no quiero que se preocupe por mí. Me da vergüenza decirle que aquí hay terribles epidemias de disentería. Que la gente se muere de diarrea. Que esto es peor que la guerra. Le he dicho que cantamos tangos. Y pensar que hace tres años España entera era una nación feliz, libre y obrera. Abundaba la comida, no digamos la bebida, el tabaco y el papel. Había muchas diversiones pa' alegrar los corazones y mujeres agranes. Hoy que ni cagar podemos sin que venga un Mohamed. Nos tratan como apenados y nos dicen los soldados, ale, ale. Porque me da vergüenza. Y porque no me atrevo, no le cuento que aquí hacemos nuestras necesidades en un agujero en la arena. y que el agua se mezcla con los desperdicios y todo se contamina. El agua, el aire, en las personas. No se lo va a creer, pero aquí nos reímos mucho. Sí, mucho nos reímos. Se cuentan unos chistes muy buenos. Ah, bueno, esto es buenísimo. Aquí, aquí en el campo, con unos palos y unas mantas hacemos una especie de chabolas muy buenas. Bueno, el caso es que hay uno que escribe a su mujer en España y le dice, hola, 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 hola. Aquí estamos muy bien. Tenemos una chabola para cuatro. Y la mujer en España, que apenas sabía leer, lo lee aquí y dice, ah, sí, una chabala para cuatro. Pues yo tengo un guardia civil para mí solo. ¿Lo habéis pillado? Chabala, por chabola. La otra que no sabía leer, sabía... Ah, chabola. Ahí tienes que inventarte algo para pasarlo bien, porque es que si no te mueres ahí, vamos, en aquel campo, si no te ríes, si no te ríes, te mueres. Señor, ¿de dónde has sacado esa pistola, señor? La he comprado. ¿Qué va a hacer? Me ha costado un anillo. El anillo de mi boda. Casi lo único que me quedaba. Oigan, no era usted, ¿ah? Venga, va, por favor, por favor, que ya no puede durar la cosa que están haciendo barracones. Para que yo ya no podré volver a vivir. No diga eso, hombre, si lo cuento... Mire, yo tengo 50 años. Soy médico. Bueno, lo era. Yo creía en la república. Yo luché por la república. Y lo he perdido todo. Todo. Ayer. Ayer me tiré al suelo a por un trozo de pan. Hasta ayer no lo había hecho. Me había jurado a mí mismo que no lo iba a hacer. Pero era hombre. Otro joven se tiró también. Me agofeteó y me quitó el pan. La semana pasada me robaron la manta mientras estaba durmiendo. A mí. Que lo he perdido todo por esta gente. Yo creía en este pueblo. Pero es que como aquí hay todo tipo de personas, la gente saca lo peor que tiene dentro. Que son unos pobres desgraciados, ¿verdad? Que ya verá que cuando la cosa cambie van... Yo ya sé que me da igual. Que me da igual. Que yo ya solo pienso en mi vida que no voy a recuperar. Y en esta escoria con la que estoy aquí ha citao. Esto. Esto es el pueblo español. Que son unos pobres desgraciados que han perdido todo lo que tenías. Cuando la república se vuelve a estar... Que yo ya no podré volver a vivir en España, ¿no? Y en Francia tampoco. Este país que nos ha enterrado como bestias. Esto era lo que soñaba. Pero hombre, que de verdad que es que no sabían que veníamos tantos. Si lo hubiera... Usted es una persona culpable. No me puedo pegar un tiro si sigue hablando. Cállese. Pues entonces no pienso callar hasta que no me dé la pistola, señor. Por favor. Mire, ve eso. ¿Le gusta? No me haga esto. ¿Cuántas cosas puede comprar aquí dentro de eso? No me haga eso. Se lo doy. Se lo doy si se calla de una puta vez. Señor. Si se calle me deja que me pegue un tiro de una puta vez. Eso tiene que estar callado. ¡Cállese! ¡Cállese! Vaya. ¿Esa pistola? Oye. Tenemos un plan. ¿Quieres unirte? ¿Qué plan es ese? Mira. Somos tres. Contigo cuatro. Yo tengo una pistola. Con esas son dos. Y se de ahí tiene una granada. Cogemos la granada. La tiramos de ese lado de la alambrada. Todos los moros se van para allá. Se crea confusión. Joder, confusión. Que nos vamos a cargar un moro. Seguro si tiramos una granada. Bueno, vale, vale. Vale, está bien. Vamos. ¿Qué plan es ese? Tiramos la granada. Sí. Todos los moros van para allá. Aprovechamos y nos vamos al otro lado. Sí. Cruzamos la alambrada por debajo. La arena es blanda. Y por la noche los moros están más dormidos que despiertos. ¿Y luego? Si nos pillan en el pueblo nos van a mandar a España. Para mí. Vamos a la carretera. Nos escondemos. Y uno de nosotros se para en medio de la carretera. Se tumba. Esperamos a que pase un coche. Cuando pase un coche parará al ver al muerto. Cuando el coche pare, pan, pan, dos tiros. Y nos cogemos el coche para el norte. Hay que matar. ¿Tú te quieres pudrir aquí, hombre? Pero, vamos a ver. ¿Y quién se va a tirar en medio de la carretera de noche que nos van a atropellar? ¿No? Ese, ese que está ahí. Ese. Ese. Mira, aquí cada uno se juega lo que tiene. Yo pongo mi pistola, tú la tuya, ese la granada. Y ese se juega el cuerpo. Pero está de acuerdo. Bueno, joder. ¿Qué pasa? Joder, joder. ¡Te acogió del plan! Menuda señorita. Pero tú vienes de una guerra, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te quieres pudrir aquí? ¿Te gusta el campo? Pues quédate, ¿eh? Quédate tan tranquilo si quieres. No puedo creerlo. Yo tampoco. ¿Qué? Que no puedo creerlo. Ahora que te lo estoy cantando, me parece mentira. Esto no lo había contado nunca. A nadie. Y ahora que te lo cuento, es como si no me hubiera pasado a mí. Como... Como si todo fuera una película absurda. Inverosímil. Y te escapaste, ¿sí? Lo aceptaste, claro. Mira, cuando uno está en una situación como aquella, los conceptos morales y los juicios de valor cambian. Abuelo, no me he creído antes que mataras el de las maletas y no me creo ahora que fueras capaz... Pues a lo mejor es que eres un poco ingenuo. Aquel era un hombre desgraciado. Abuelo, eso no justifica matar a nadie. No, no, que ya sé que está muy bien. Mira, mira. Hay que entender ciertas situaciones para entender a ciertas personas. Abuelo, te repito que eso no... Que sí, que ya lo sé. Que sí, que matar está muy mal. Ya lo sé. Incluso si es para huir. Para huir del infierno. Si te encierran todo el santo día como un animal, al final acabas pensando que eres un animal. Y si te dicen toda la vida que eres un criminal, pues al final... Abuelo, eso no tiene justificación ahora. Sí, que ya me lo has dicho, que sí, que ya me lo has dicho varias veces. Todo tiene su justificación. Todo. Menos nosotros, ¿no? No, claro. Las potencias mundiales tenían que defender sus intereses, claro. Mira, estaba todavía caliente el cadáver de la república. Y ya admitieron el gobierno de Franco. Abuelo, porque es muy difícil saber lo que pasa en un país cuando estás fuera. Tú, por ejemplo, dime. ¿Quién tuvo la culpa en la guerra de los maletas? No, no, y los franceses seguro que también tenían su justificación para encerrarnos en aquellas cuadras. Es que quizá no estaban preparados y no esperaban esa balanza. Pues que se hubieran reparado. Joder. Y que hubieran construido algún barracón que no era tan caro. Sí. ¿Y qué hubierais pensado si cuando la guerra no estaba acabada, cuando Franco avanzaba, empiezan los franceses a construir barracones para vosotros? ¿Eso no hubierais pensado que era una... No, no, claro que sí. Claro que sí, hombre. Perfecto. Todo el mundo tiene su justificación. No. Todo el mundo. Estás defendiendo a Franco, joder. ¿Y nosotros qué? ¿Eh? ¿Culpables, no? Claro. Sí. Culpables. Culpables de que de matar a los nuestros y de provocar a los otros para que nos mataran. Culpables de aceptar la ayuda de Stalin. Culpables de abandonar España y de poner en peligro la República Francesa. ¿Culpables de qué? De tener hambre. ¿Eh? De tener hambre y comernos el pan de los franceses. Abuelo, yo no he dicho eso. Algo habrá hecho. Si fuera inocente, no tendría nada que temer. Mira, esas cosas me han perseguido toda la vida. Ese tipo de frases. ¿Tiene usted delitos de sangre? No me jodas. Delitos de sangre en una guerra. Mira, una señora aquí, en Francia, me dijo que Franco era una buena persona porque a su sobrina le había dado un trabajo y una pensión. Bueno, a lo mejor sí, era una buena persona. Que mató a 500.000 personas, nada más acabada la guerra. Pero a lo mejor se lo merecían, ¿no? A lo mejor eran criminales. No. Si yo también lo llegué a pensar. Si los gobiernos lo apoyan. Si el Vaticano lo trata con un santo, joder, a lo mejor es que yo soy un... criminal. ¿Alguien...? Abuelo. Abuelo, yo no... No, déjalo, no he dicho eso. Da igual, da igual, déjalo. La historia lo absorberá, se decía. Pero cuando la historia dicta sentencia, los culpables están ya muertos o enterrados. Y a los que quedan... A los que quedan les da igual. Ya todo aquello está ya muerto y olvidado. Ya está todo olvidado. Abuelo, a mí me importa. ¿Ah, sí? ¿Él está seguro? ¿O solo quieres tener la conciencia tranquila? Sabiendo que tu abuelo no fue un asesino y no participó en aquel plan. ¿Vas, ya más tranquilo? ¿Por cobardía? ¿Por moral o por escrúpulos? Podía haberlo hecho y no lo hice. Y ya está, ya está. ¿Quieres saber cómo salí de aquel campo? Todavía te puedo sorprender. Pues no sé. Pues mira, salí con una traición. Un día llegó un hombre al campo, un hombre joven, muy elocuente y muy agradable, con una botella de licor. Y nos habló a todos los que quisimos escucharle, a los más jóvenes. Muchachos. ¿Habéis visto cómo os tratan los franceses? En España se ha instaurado la paz. Y Franco perdona. Franco os perdona. Si no sois criminales, decidlo. Decidlo y podéis volver sin miedo. Oiga, ¿y a nosotros qué nos asegura que al volver a España no...? Pero tiene Francia algo mejor para vosotros. ¿Pero qué sentido tiene prolongar el odio? Necesitamos brazos con los que reconstruir España. Si no sois criminales, de verdad, decidlo. Y podéis volver sin miedo. Venga. Y ahora echad un trago. Seguro que hace mucho que no probáis nada tan bueno. La botella de licor corre, las cabezas asienten, y el mayor de los que estábamos allí teníamos 20 años. Aún atinó decirle... Oiga, oiga, es que no sé si os da la cuenta, pero es que los que estamos aquí somos luchadores contra el fascismo. Y perdisteis, ¿no? Ahora el fascismo va a volver aquí con Hitler. Van a volver a ganar. Y vosotros vais a volver a estar con los perdedores. Coño, que aquí va a haber una guerra, joder, ¿no os acordáis? Por un lado un ejército unido, organizado, como Dios manda. Y por otro lado... Otro ejército... dividido, desorganizado. Comunistas, anarquistas... Siempre a la gresca. Pues hasta aquí dentro del campo se están peleando. Se va a volver a repetir la historia. Van a volver a ganar. Y vosotros... ¿De verdad vais a volver a estar con los perdedores? O sea, que lo que usted pretende es que volvamos a España a cantar el carrer al sol. Como si tal cosa. ¿Tú has oído el carrer al sol? ¿Eh? No, de verdad. ¿Lo has oído alguna vez? Es una canción bien bonita. La compusieron unos poetas. Toma. Mira, chaval. Te la voy a cantar. A ver si encuentras una sola cosa que no te guste. Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. Me hallará la muerte si me llega y no te vuelvo a ver. formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros. Impasible la demanda y están presentes en nuestro afán. Si te dicen que me fui el carrer al sol rodeado de los republicanos. Lo peor es que llorábamos. Aquella canción que nos había o que habíamos odiado tanto ahora nos recordaba a nuestra patria. Es imposible que aquel hombre... Mira, aquel hombre nos hubiera alistado a la división azul si le hubiera dado la gana. Nos nos llevaron a otro campo más pequeño. Se comía mejor durante algunos días o algunas semanas hasta que decidieran qué hacer con nosotros. Yo recibí una carta de madre. Hijo mío me han dicho los civiles que vas a volver. Les he dado esta carta para ti. Me han dicho que si vuelves te tienen preparado un trabajo en la calle Murillo. Eso me han dicho. Y que si ese no te gusta te tienen otro preparado en la calle La Fuente. Joder hasta trabajo me van a dar. Me he dado a los civiles esta carta para ti. Estaba encantado. La carta había llevado abierta. Sabíamos que habrían las cartas pero... Un trabajo en la calle Murillo. Yo iba en el tren camino a Irún. Otro trabajo en la calle La Fuente. Soñando con Rosa y... Calle Murillo. Y de pronto me di cuenta. La calle Murillo era la calle de la cárcel y la calle La Fuente era la calle del cementerio. Si volvía a España me esperaba la cárcel o el cementerio. Joder mi madre sabía que abrían las cartas y me había mandado un mensaje cifrado. ¿De dónde se habría sacado eso? Así que salté del tren y ahí estaba otra vez otra vez en la frontera y ya no volvía a España. Solamente en el cuarenta y tantos a liberarla alistado en el maquis. Otro fracaso. La primera mañana en aquella montaña. Máteme. Máteme pero yo no voy a colaborar. Que no, amigo. Que no. Que no queremos matarlo. Somos de los buenos. No queremos matarlo. Tranquilo. No voy a colaborar aunque me mate. Que no vamos a hacerle nada mientras vea donde tiene las manos. ¿Usted es guardia civil o maquis? Tengo pinta de guardia civil. Aquí nunca se sabe que muchas veces los civiles se disfrazan de maquis para ver si colaboramos con la guerrilla. Y lo malo no es lo que te hacen a ti sino que luego van a por tu familia. Por eso se lo digo que prefiero que me mate. No. No, que así los míos quedarán bien reconocidos. Máteme. Que no, que no. Que no, que solo queremos comprarle una oveja, amigo. Para los compañeros. No, no, no. Venga eso, por favor. No, que no. Que vamos a pagarles. Que ya sabemos que son pobres. Que no me compre una oveja, por favor. ¿No quieres que te compre una oveja? No. Que cuando llegue al pueblo me las van a contar. Y si ven que me falta una se van a pensar que se le ha dado y... Pero estáis acojonados. Os tienen acojonados. Ahora hemos venido aquí nosotros para salvaros. Amigo, perdone, pero... Pero es que no queremos que nos salgan. Es que ya estamos tranquilos. Ya no hay muertos. Y no queremos que aquello vuelva a empezar. Sois esclavos. Joder, pero siempre lo hemos sido. Del trabajo. Siempre hemos sido esclavos. Hemos trabajado de sol a sol para ganar lo justo, para comer. Es que siempre ha sido así. Los ricos, ricos. Los pobres, pobres. Con la monarquía, con la república y con Franco ha sido igual. Pero algún día esto tiene que acabar, ¿no? Eso pensábamos. Yo también. Pero los cambios que hubo, ¿qué fueron? ¿Eh? Que nos empezamos a matar entre nosotros. Ustedes están en Francia y aquí está Franco. Ustedes allí viven bien. ¿Para qué? ¿Para qué volverse a dar tiros aquí? No tuvieron ya bastante. Aquel hombre de manos temblorosas me abrió los ojos más que ningún historiador ni sociólogo me los podría ver abiertos. Ya no volví más a España. Y el resto de la historia pues ya la sabes. Tu abuela, tu padre. Todas las navidades decía al año que viene a España. Pero el cabrón de Franco tardaba tanto en morirse. Y aquel país aquel país ya no es la España que yo conocía. Abuelo, ¿para qué para qué has reunido todo esto? Pues para intentar recordar, para no olvidar, he ido recogiendo y rapiñando trastos de los mercadillos o trastos que me recordaban aquella época. Un fracaso. Porque ahora tu padre ahora tu padre lo tirará todo cuando me llevéis al campo ese donde me vais a llevar. Bueno, no es un campo, es una... una... un... Bueno, un sitio donde vas a estar muy bien. Muy bien, sí. Confortable, que no es lo mismo que bien. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar con las monjitas? Ojalá no me denuncien, ¿eh? Abuelo, ¿qué quieres que haga con todo esto? Si quieres le digo a mi madre que no... No, 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 déjalo, déjalo. En el fondo, en el fondo soy como el tipo aquel que rapiñaba las maletas. Intentando pelear contra el olvido y al final... al final el tiempo nos ha ganado a todos, a Negrín, a Zaña, a todo el mundo. Ya todo aquello está olvidado o olvidándose. No va bueno. Es historia. Sois historia. Se historia no es nada. Sois un símbolo de la lucha. Pues ese es todavía peor. Es como una bandera mohosa que nadie sabe a qué guerra pertenece. Pero bueno, dilo en mi entierro que quedarás muy bien. Abuelo, la memoria es posible. Hay que reivindicar vuestra memoria. Qué bien hablas. Hablas muy bien. Pero eso no lo digas en mi entierro que te copiarán y no conviene repetirse. Abuelo, que dan muchas cosas. Que dan los testimonios, los documentos, las fotografías. ¿Las fotografías de qué? ¿De niños muertos? ¿Y de gente muerta y olvidada? Ah. Eres un ingenuo. ¿Conoces esta foto? Ah, sí. Es muy famosa. Es una foto que simboliza el exilio en casi todos los libros de este... ¿Quiénes son? ¿Cómo que quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Has dicho que la conoces que es muy famosa? Exiliados, ¿no? Amadeo Gracia de Monzón. Es este niño que está aquí en segundo plano. Le falta una pierna. Su padre es este hombre que tiene una bandera republicana colgada al cuello y de la mano su hermanita, también sin pierna. Falta la madre porque durante un bombardeo se echó encima del cuerpo del niño para protegerlo y una vecina se echó encima del cuerpo de la niña. ¿Y este? ¿Quién es este que va de la mano de Amadeo? Miliciado. Un francés, Tomás Coll. Vivía en un pueblo en el primer pueblo que hay después de la frontera. Le dijeron que había un padre con sus dos niños mutilados que no se atrevían a bajar al pueblo por miedo a las represalias y él subió a la montaña, cogió al niño de la mano y lo bajó a Francia y le dio una nueva vida sin conocerlos de nada. Esta, esta gente son los verdaderos héroes de aquella historia y no Negrín ni Azaña ni los generales. No. Esa foto, esa foto es, es el resto de un naufragio, un trozo de madera que llega a la arena para hablarnos de gentes que ya están muertas, gentes a los que nadie les ha dado una palmadita en la espalda y nadie les ha pedido perdón por tanta miseria y tanta ausencia. Abuelo, abuelo, yo voy a contar tu historia. Trop compliqué. Se roca bolesto. Hay que ver, abuelo, lo que tú has vivido, lo que habéis pasado. Ah, me voy, si es posible, me fue tu sal, acorde tu sal, y si es que las cosas se han pasado así, tú eres ahí. Cuando te miras ahora, yo creo que lo ha valido. ¿No es verdad? Para que yo me llame Ángel González, muy bien el poeta. Para que yo me llame Ángel González, para que mi ser pese sobre el suelo, fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo. Hombres de todo el mar y toda tierra, fértiles vientres de mujer, cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo. Solisticios y equinoccios alumbraron con su cambiante luz su vario cielo el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos y los huesos. de su pasaje lento y doloroso de su huida hasta el fin sobreviviendo a todos los naufragios aferrándose al último suspiro de los muertos. Yo soy tan solo el resultado, el fruto, lo que queda podrido entre los restos. Esto que veis aquí, tan solo esto, un escombro tenaz que se resiste a su ruina, que lucha contra el viento, que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio. El éxito de todos los fracasos, la enloquecida fuerza del desaliento. Mi abuelo, mi abuelo soñó muchos años con la retirada. Por la noche aquellos días volvían a su cama. Ahora soy yo el que a veces sueño con mi abuelo. Me gusta subir a este desván y revisar los objetos que dejó. Trozos muertos de la memoria de la retirada. Las cosas son así. Camino a Francia. Camino al olvido. Las cosas más terribles en silencio que de manera natural. que de manera natural. Gracias. que de manera natural. ¡Gracias! 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 Gracias.